Bienvenidos chicos y chicas a un podcast en el que hoy vamos a hablar del Sacamuelas, cuadro del pintor romántico español Leonardo Lenzanieto. No le llamamos romántico porque fuera muy enamoradizo, sino porque fue un destacado autor de una corriente artística denominada Romanticismo. Esta corriente surge en Alemania y en Reino Unido a finales del siglo XVIII, popularizándose en Europa y además llegando a alcanzar una serie de características propias en su vertiente española. El Romanticismo es, para aquel que no lo conozca, un movimiento artístico que surge contrario al neoclasicismo, como oposición a su racionalismo y búsqueda del ideal y el equilibrio, destacando el dramatismo, la pasión, lo imaginario y subjetivo y la exaltación, empleando métodos como el color y la pincelada para expresar estas ideas. Tras la guerra de independencia española entre 1808 y 1814, surge el llamado Romanticismo Popular, que se consolida más como un sentimiento que como un sistema de pensamiento. Esta fue la llamada primera guerra romántica de la historia y se llevó a cabo por el pueblo ante el ejército francés. Curiosamente, durante esta etapa surge el deseo de defender la patria frente al extranjero, idea inculcada precisamente por el enemigo, que, siguiendo el movimiento cultural e intelectual de la Ilustración, sentaron las bases de la rebelión en nuestro territorio. El mejor retratista de la época y considerado el primer pintor romántico español fue Goya, y es precisamente de Goya en donde Leonardo encuentra, entre muchos aspectos, su inspiración. La humilde vida cotidiana de sus contemporáneos y las diversas actividades de los ciudadanos en las calles, tabernas y viviendas reflejan una clara perspectiva de la época, que sirven al autor como iluminación para sus cuadros. La extracción dentaria era una práctica complicada, peligrosa, y sobre todo dolorosa. Los sacamuelas fueron representados durante la historia por muchos artistas en muchos de sus cuadros, como el sacamuelas de Gerrit Van Hornstorst y el charladán sacamuelas de Theodore Rombouts. Podemos destacar que la aproximación de Leonardo al tema podría catalogarse de subjetiva, pues presenta una escena realista pero de manera idealizada, cuidando la composición para mantener el dramatismo. En resumen, trata el asunto de una manera típicamente romántica, aunque también nos aporta muchos datos sobre la época que retrata. Si bien la medicina era una disciplina cada vez más perfeccionada durante el siglo XIX, para muchos era un servicio inalcanzable, y es por eso por lo que podemos observar las lamentables condiciones del entorno en donde se desarrolla esta práctica. La medicina era practicada en lugares insalubres con pésimas condiciones higiénicas. La indigencia del interior es evidente, mostrando elementos como la cesta de mimbre con escuálidas verduras que, tal vez, aparezca en la escena como un mísero pago por la extracción, revelando aquella condición paupérrima, también patente, en las vestimentas de los personajes. Llegados a este punto, la escena retratada en la pintura forma parte de una burla satírica de las actividades desarrolladas en la época, o más bien, se podría considerar como una crítica de las penurias en las que se encontraban las personas de las clases más bajas de la sociedad, en donde las condiciones de vida eran realmente malas. Aquí me despido, espero que les haya gustado y sobre todo que haya sido divulgativo. Un saludo y hasta pronto.